Aquí llegamos para gozar Carlos Navales, sí o no, Pacheñero y Guaracaya Mi esposa, Joana Guaranja Gómez y sus hermosos hijos, Erikson, Alejandra, Jefferson y su pequeñito Iker Gael Toca, toca esa Kenita, Bachelieri, representando al Centro Poblado de Jaraimarca en Santiago de Quiraguara Óyeme chiquita linda, ¿dónde estarás? Así es mi amor, gózate estos carnavales, al puro estilo de Agüita Brava mi amor Goza, goza, baila, baila Ya llegó el guito brava, para gozar y para bailar Llegaron los quebradinos, carnavaleros de corazón Este es el ritmo quebradino, quiero que tú goces en mis brazos Este es el ritmo quebradino, quiero que tú goces carnavales Este es el ritmo quebradino, quiero que tú goces en mis brazos Este es el ritmo quebradino, quiero que tú goces carnavales Quiero olvidarte y no puedo, quiero borrarte y aún te amo Quiero olvidarte y no puedo, quiero borrarte y aún te amo Somos amantes en silencio, amor afeno ya no ya no Ahora te tengo que olvidarte, amor afeno ya no ya no Somos amantes en silencio, amor afeno ya no ya no Ahora te tengo que olvidarte, amor afeno ya no ya no Este es el ritmo de mi abenita, de mi momito Para yo pasar, para yo bailar y ahora me da mis penas Salud amigos, un cachuchito, una chenita Río por aquí y una por allá, nada más un poco Y si llegaste a Marjarenca y no visitaste el Restoar el Chaparral Donde se come como rey y se paga como pobre Y para su gerente Carlitos Palomino Y el hermoso Moe Y dónde está Miguelito Pauca Riolita Anquiosa Por el rico San Miguel de Lima Guacuas Para gozar carnavales con agüita breve de marejaranja Para qué más Así llegamos a la tierra linda de Santa Rosa Guacuas Con la familia Sotelo Alvarado Y dónde están las hermanitas con Rod y Birma Allá vamos, no te corras Salud, salud, salud Para la familia Alarcón Navarro Para mis queridos padres Candelario y Alejandrina Y mis amores Virtu y Jan por Pampa Blanca Toda la vida Llegaron a la vista breve Para gozar y para bailar Llegaron los quebradinos Carnavaleros de corazón Este es el ritmo quebradino Quiero que tus voces en mis brazos Este es el ritmo quebradino Quiero que tus voces carnavales Este es el ritmo quebradino Quiero que tus voces en mis brazos Este es el ritmo quebradino Quiero que tus voces carnavales Quiero olvidarte y no puedo Quiero borrarte donde amo Quiero olvidarte y no puedo Quiero borrarte donde amo Somos amantes en silencio Amor ajeno, ya no, ya no Ahora te tengo que olvidarte Amor ajeno, ya no, ya no Somos amantes en silencio Amor ajeno, ya no, ya no Ahora te tengo que olvidarte Amor ajeno, ya no, ya no Amor ajeno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Amor ajeno, ya no, 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 ¡No!